Bueno, seguimos aquí en la mesa con César Rodríguez. Y estamos sin apetito, ¿eh? Terminando el aplauso. Por favor. Qué rico. Qué rico. Muy rico. Bueno, recién hablábamos del nombre. ¿Por qué tan fuerte el tema radical intransigente? Y eso para que no quede que sos solo ecologista. O sea, en este momento, por el niño que estaba ahí, por los niños y por los jóvenes que son mis hijos, nosotros vamos a ser todo lo que podamos por el tema del medio ambiente, el planeta, que es la casa que tenemos, dijo Mafalda. Pero además, no podés quedar como el Pepe, le digo a veces a mis compañeros, como el Pepe, digamos. Como el Partido Ecologista Perejil. Por ejemplo, nosotros ahora en redes estamos opinando fuerte con todo el tema militar este que está sucediendo. El cual Gavazo en este momento se está muriendo de la risa de todos nosotros porque está preso en su casa. Y acaba de decir que mató, mañató, torturó. Es un ser diabólico, hizo todo en frío, ató a una persona, le echó piedras encima, lo hizo tan mal que el cuerpo del compañero, un compañerito, al fin y al cabo, jovencito, como cuando yo vine a estudiar agronomía, un estudiante de agronomía termina fondeado en un río y hizo todo tan mal que se descubrió el cuerpo. Y esa persona tiene que estar preso en el lugar más oscuro que hubiera en el Uruguay. Porque esos seres diabólicos hay que perseguirlos. Entonces ahí te das cuenta por qué nosotros somos radicales e intransigentes porque hay cosas que no se pueden negociar. Una de ellas es esta de las plantas de energía nuclear, por ejemplo, que yo te cuento. Dos por tres se reviven los planes de instalar plantas de energía nuclear con todo lo que tenemos de sobra acá, sol, viento, todo. Pero alguien las levanta. Y en los temas de los derechos humanos, los derechos de los niños, nosotros decimos que la prioridad del partido tienen que ser los niños, los adolescentes, ya no te digo ni los jóvenes, porque no sé si hay recursos para los jóvenes, pero digamos también los jóvenes. Y los pobres viejitos que andan tirados por ahí, aunque su vida haya sido un desastre, porque bueno, tienen 80 y están en la calle tirados. Pero los de nuestra edad tienen que hacer, pienso yo, no sé, lo que estamos haciendo ustedes, militando por la vida. Acá estamos, metiéndole la pólvora a la cosa a ustedes en cámara, nosotros en lo que podamos, produciendo orgánicos, para dar el ejemplo, para demostrar que esa lechuga, si yo la tengo que vender, no la vendo a más de 20 pesos. O sea, vale lo mismo que la otra. Hay que terminar con todos los cuentos acá. Estamos en el siglo XXI. Tiene que cambiar el ser humano. Si el ser humano no cambia ahora en este siglo, marcha, definitivamente. Entonces, nada, que agradecerles la oportunidad de divulgar nuestras ideas y ya quedar a la orden, si un día precisan para la cocina, hay. Por favor, ya está. Esto va a ser todo utilizado. ¿Por qué brindar, César? Y por esos niños, por los niños, porque nosotros ya pasamos, ya está, ya lo nuestro ya fue. Estamos más cerca del arpa que de la guitarra, como se dice habitualmente. Ahí va. Salud. Gracias, César. Gracias. Salud y muchas gracias por la invitación. Por favor. Niños, jóvenes, el planeta es de ellos, no nuestro. Gracias, César. Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana. Chao, que pasen muy bien. Viva discusión, perdido en la selva negra.